¿Y antes de este trabajo teníais otro? ¿Tuvisteis otros trabajos? Varios. A ver. ¿Dices de actor o...? No, no, que no sea actor. Ah, bueno, bueno, sí, claro. Bueno, claro. Camarero para... Yo soy cuasi abogado, me quedan dos asignaturas para acabar. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Ahora tengo excompañeros que son profesores que me ofrecen presentarme y que medio me aprueban y tal, pero no, no voy. No, porque me dicen... Mira, voy a poner cuatro... Voy a poner dos preguntas. Te doy cuatro para que te estudies y de esas cuatro te van a caer dos. Y yo digo, ponme dos y ya las dos te van a caer y tal. Y no, no me hace caso. Dice, no, pero para que te lo trabajes. Y yo le digo... ¿Qué más has hecho aparte de estudiar Derecho? A estudiar Derecho... Bueno, he trabajado de mimo, de guía turístico, de camarero, de cosas así. ¿De mimo has hecho? Repartiendo páginas amarillas. Ostras, eso era... Eso, Kurt. Así que eras tú, macho, todos los años ahí. Me dejaba una. ¿Y tú, Raúl? Yo también de camarero, que mi padre tenía un bar como el que sale en la película, parecido. Bueno, el ambiente era parecido y lo que me iba saliendo también de trabajo temporal y siempre cuento una cosa así que estuve trabajando ahí... ¿En dónde? En unos grandes almacenes, iba a decir, muy famosos. No me hagas el nombre. Promocionando zumos de fibra. Y acababa de hacer diez meses antes mi primer trabajo en una serie de Antena 3, en Compañeros, y todavía me recono... No había móviles en aquella época, no había fotos en los móviles, pero todavía me reconocían y alguna niña me pidió un autógrafo mientras yo estaba trabajando ahí, ganándome 500 euros al mes, promocionando zumos de fibra para la farmacia. ¿Y cómo lo promocionabas? O sea, que decías, ¡tomo de fibra! Tome usted, como se llamara, natural no sé qué, y entonces le daba a probar y le decía las ventajas que tenía.